Dos minutitos de su atención. Quiero hacer una invitación a todos los estudiantes que quieran participar como ayudantes voluntarios para que se acerquen y poder ponernos diferentes grupos con los diferentes profesores o con los profesores que ustedes prefieran. Por favor, acérquense en el laboratorio de química fiscal 1A para conversar con el pecho. Y también les pedimos que por favor tomen en invierno aquellas materias que ustedes consideren que ahorita en mayor tiempo para que estén con mayor tranquilidad como ayudantes voluntarios. Y de esa forma, pues, estén un poco más desestresados, ¿no? Porque se les va a pedir a los ayudantes que por lo menos colaboren en dos grupos o cuatro horas a la semana. Así que por favor, los que decían hacerlo, acérquense donde mí. El ingeniero Valle parece que ya ha tenido ayudantes voluntarios y no sé si nos podría decir algo. Está bien ellos, se han colaborado. Ellos saben. ¿Les sirvieron los ayudantes voluntarios? Sí. Ok, me alegra. Muchísimo, muchísimo. Así que por favor, los que quieran participar de nosotros, pues, comuníquenos. Acérquense donde mí en el laboratorio para anotar si en qué industria. Vamos rapidito con el... ¿Una mega ayudantía que les quiere hablar el señor Luis Baja? Buenos días, chicos. Disculpenme un momento de interrumpirle ese examen que ya acaso ha tenido. Va a haber una mega ayudantía de química general 1 por motivo de que algunos se quedaron en la materia y otros quieren mejorar su promedio. Entonces, vamos a hacer una mega ayudantía de día a martes, de 9 de la mañana a 1 de la tarde. Nos vamos a encantar a las paredes en Cuba. Vamos a confirmar el aula según la cantidad de personas que asistan. Martes no ven punto, ¿no? Bien, yo rapidito les recuerdo a quienes tengan deseos. 1 y 30 hoy día lanzamos al mundo la gigantografía de ustedes. Ideal para usted y para el compañero que está atrás porque van a perder un poquito de peso. Biólogo, aquí tenemos Reina. Aquí tenemos la Virreina, doctor. Está invitada también a la filmación del día de hoy que vamos a hacer en el Laboratorio de Química General 1A. La filmación de toda la gigantografía de sus trabajos, de sus proyectos y también la gigantografía de los grupos compiladores. Así que está invitada a todas las indígenas y también a la Virreina. Bien, un pequeño mensaje adicional. Yo les recomiendo que visiten el edificio del Pre-Politécnico, el nuevo, que está cerca, y compárenlo con aquel que ustedes tomaron, y compárenlo con el que tomaron sus profesores hace 30 años. 30 años el prepuero en la aula con techo de 5 metros, piso de tierra, pizarra a tiza, pero de ahí salieron excelentes profesionales. No había hace 30 años ese dispositivo. Entonces, de ustedes requerimos más. A superar los estándares puestos por sus profesores. Y les quiero pedir a quien fue por muchos años profesor del Prepo, coordinador del Prepo y un excelente profesor, un aplauso para el ingeniero Osvaldo Valle. El bigote sigue igual. Gracias. Gracias.